¡Piñata! 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 No me des el camino, ahora si le das, ahora no le das, porque si me está, me mueve con la planta. No me quedo, 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 no me quedo. No me quedo, 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 no me qued Porque tienes cara, le ponen con las pastas Y sin pasadillas enlatadas, y ni las patas de alambre Y vas a cantar, dale, 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 dale Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ahora sí le das, ahora no le das Porque tienes cara, le ponen con las pastas Dale, 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 dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Acerca de un ladrón Con el alma de los pies Mi suegra que es un gran campeón Joder, toda la piedra ¡Vamos por ahí! ¡Claro la piedra Pobre sí lo creen Pero vengo de todo Puede sentarme bien Por lamo de mis pies Mi suegra que es un gran campeón Joder, toda la piedra ¡Claro la piedra de la costa! No piensas en fino, porque si lo quieres, pierdes el camino. Ahora si le das, ahora no le das, no tienes que mi cara, dejo, dejo, más atrás.